Hoy recuerdo aquel día que caminando voy Sin esperanza en la vida, solo en el mundo estoy Veo tu mano Dios, me recogías Con un milagro Dios, cambias mi vida Sin conocerte a ti Señor, tocas mi corazón Me dices que yo tu hijo soy, no entiendo la razón Solo puedo entender, te necesito Te acepto mi buen rey, ya eres mi amigo Yo te ruego a ti Señor, no me abandones Ya eres mi amigo fiel, te doy lores Yo te ruego a ti Señor, no me abandones Allá en el cielo quiero estar Con mis canciones En el momento feliz aquel, empiezo yo a entender Cuanto me amaste mi buen Señor, por fin lo puedo ver Estaba solo Dios, sin comprender jamás Que estaba solo Dios, a causa de mi mal Ahora puedo por fin cantar, que conocí el amor Tú me has brindado un precioso hogar Y buenos hijos Dios Todo lo tengo Dios, me has bendecido Y aunque lo tenga Dios, te necesito Yo te ruego a ti Señor, no me abandones Ya eres mi amigo fiel, te doy lores Yo te ruego a ti Señor, no me abandones Allá en el cielo quiero estar Con mis canciones Para ti Para ti La, 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 la